Este informe del ejército o de una parte del ejército español, porque no sé quién lo ha firmado, yo lo que puedo decirle a la gente, primero que se tranquilicen, porque lo que está llegando desde Italia, del Instituto Mario Negri, el señor Giuseppe Meruzzi, que lo busquen en mi canal de Telegram Noticias Rafa Pal, es que la sintomatología de las personas que van al hospital ya son mucho más benignas. Eso quiere decir, lo han dicho científicos surcoreanos, que la gente no se reinfecta, que el virus está atenuándose, que la gente que se contagia ahora ya no tiene los síntomas del principio. Eso quiere decir que la cepa más benigna de las dos que había se ha impuesto. Con respecto a este informe, yo me pregunto, ¿quién puede saber con ese grado de precisión lo que va a pasar en el futuro con algo que es, por sí mismo, aleatorio? La respuesta, la única respuesta, lo siento mucho, militares españoles, o la parte que haya hecho ese informe, es que solo no se puede saber aquel que va a liberar la cepa. O sea, esa gente está respondiendo a los globalistas de Bill Gates, que han estado... ¿Estás insinuando que el ejército va a liberar la cepa? No. Lo que estoy diciendo es que ellos están manejando información que viene de los globalistas, del American College, del John Hopkins University, de Bill Gates y de Soros. ¿Por qué? Pues porque hay una relación con la OTAN. Seguro, estoy seguro que muchos médicos militares españoles se han quedado horrorizados porque eso lo que quieren hacer es aterrorizar a la población. Y eso no es cierto. El ser humano es fuerte, tiene un sistema inmunitario muy fuerte y hay una cosa que se llama inmunidad de rebaño, que por cierto, nos están impidiendo inmunizarnos. Porque con todo esto de la mascarilla y evitar el contacto, se está evitando que se creen más anticuerpos.